buenas tardes anda que no va contigo hombre vamos a grabar este vídeo porque ya todo fin de semana no habrá de nada con frío que hace mal ahora está un poco que tal pero madre mía no hay ni una nube en el cielo así que la verdad otra vez había un grado por la mañana ahí donde vivo yo había un grado le vamos a sacar porque es que está pidiendo este ha llevado un rato pidiéndome salir ¿dónde arreglarán esta? ¿algún día lo arreglarán? yo creo que no teóricamente no tenían que pasar coches pero como pasan los camiones cuando limpian la playa así está todo escojonado mira que pozos bueno pueden pasar coches hay una señal de dirección prohibida que algunos se la pasan a la torera seguro que si paso yo me multan mira 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 palmeras palmeras laureles otra palmera pino de estos que son de navidad palmeras son los cuantos laureles son los cuantos un manzano que está ahí se queda su manzano porque lo vi con manzanas ahora no las tiene porque no es el tiempo de ellas pies pioscos más para allá es que hay de todo menudo merendero menudo merendero que no hacían aquí limpiando todo esto hay un pozo ahí para abajo menudo merendero que no se hacía ahí que hagan algo que no hacen es que no hacen nada macho pero es que nada eh no no estos todos ya te digo mira todavía para allá hay sol como se notan los días además uff nada dentro de dos días ya estamos otra vez con las bermudas oye oye no te separes tanto hombre eso de ahí arriba es el espíritu santo ahí hay un sitio para que si subes llegas con la lengua afuera y hay una una capilla no sé cómo lo llamáis santuario bueno y aquí lo dejamos ya veis ahí detrás está el aeropuerto y bueno aquí dejamos el bici